Os voy a contar un poco por encima de qué va este ejemplo. Como veis aquí tengo un proyecto de cpctlera creado ya con la cpctlera de la rama development, la nueva, la 1.5, que ya veis que tiene generados unos ficheros porque compila y este proyecto lo voy a ejecutar primero para que veáis lo que hace. Es un ejemplo muy sencillito en el que yo lo que he hecho ha sido crearme dos entidades y estas dos entidades lo que son simplemente son dos cuadrados que cada uno tiene un comportamiento distinto y el comportamiento está hecho en base a que cada entidad tiene una posición x y y una velocidad vx vi. Cada una como veis es distinta y se mueve de forma distinta, de momento sin comprobaciones de colisiones de ningún tipo, sino que simplemente se mueven ad infinitum. Eso es lo que hacen las entidades. Para hacer este ejemplo en el que no hay gráficos, que solo es un ejemplo de comportamiento, ayer construí este código que os voy a explicar por encima y voy a empezar a construir un poco encima de ese código. En este código, como veis, aquí hay un include de la cabecera de cpctelera.h.es. Esto en los vídeos de años anteriores no lo veréis porque esta cabecera es nueva de la 1.5. Ahora todo lo que podáis necesitar de macros o de comandos de cpctelera están en esa cabecera con un solo include. Ya no hace falta hacer cosas que se hacían en cpctelera el año pasado. Esto os lo voy a explicar ahora, lo voy a dejar de momento. Única cosa que hay aquí que en todos los proyectos ensamblador esto es obligatorio. Tienen que haber dos áreas. Al ensamblador se le dice que cada bloque de código que generamos va dentro de áreas y luego en las áreas las distribuyen el binario. Hay que crear como mínimo esas dos. Y ahora os explico el resto. Pero vamos a lo esencial. En este código me voy al main. Esta parte de aquí sobra. Un ejemplo de ayer. Me voy al main y en el main lo que tengo es deshabilito el firmware lo cual me permite cambiar el modo de vídeo y con esto cambio al modo de vídeo cero. Así que ya tengo el modo de vídeo de 160 por 200, 16 colores. Y a continuación lo que hago es un bucle. Y en este bucle lo que hago es utilizar el registro ix como un puntero a bloques de datos. En este caso esos bloques de datos lo que son es estructuras. Y ahora os explicaré eso como lo hacemos en ensamblador. Y básicamente esto tiene un puntero a donde empieza una estructura llamada hero data. Esto es una etiqueta y como sabéis las etiquetas lo que nos dan es una posición en la memoria. Con lo cual esa posición la cargo en ix. Y así ya estoy apuntando al principio donde empiezan los datos del personaje de hero. Con eso llamo a una función entity clear que lo que hace es borrar el hero allá donde esté. Entity move que lo que hace es moverlo. Y a continuación entity draw que lo dibuja es una posición. Y repito ese proceso para los datos del enemigo. Así tengo dos entidades en datos. Tengo los datos del personaje, los datos del enemigo. Cargo uno y llamo a las funciones. Cargo otro y llamo a las mismas funciones como veis. Esto realmente es como funciona en C++. Solo que lo estoy implementando yo en ensamblador. En C++ el código es común para todos los objetos que manejáis. Vosotros creáis una clase y en esa clase le creáis un código y creáis un método update. Por ejemplo, ese código solo está una vez en la memoria. Y lo que tenéis varias veces son datos de distintos objetos que se le pasan a través del puntero this. Se le pasan al método update. De modo que cuando ejecutáis el código del update se lo aplica a distintos datos en función de a dónde apunte this. Eso es lo mismo que yo estoy replicando aquí. Solo que en vez de tener un puntero a this yo cargo una dirección de memoria en hl que es la que me hace de puntero this en este caso. Y veréis que hl he dicho ix es el que me hace de puntero this y ahora veréis cómo lo utilizo. Tenéis también que después de actualizar las entidades hago una llamada a una función llamada way to be sync. Y esta función llamada way to be sync lo que hace es muy simple y de hecho os recomiendo que le invirtáis dos minutos en ir al código de cpctelera y ver el código de esa función que son cuatro líneas. Esas cuatro líneas solo hacen una cosa. Estar preguntándole al chip que controla la posición del raster en pantalla si el raster ha activado una señal llamada v-sync. La señal llamada v-sync se activa cuando el raster está más o menos en esta zona de la pantalla, aquí debajo. Hay una zona ahí, cuando el raster pasa por esa zona la señal v-sync está activada, cuando no pasa por esa zona está desactivada. Entonces esto la función solo hace ¿está v-sync activado? No. ¿Está activado? No. ¿Está activado? No. ¿Está activado? No. Como un crío pequeño. ¿Ahora? 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 Hasta que al final sí que está activado y cuando está activado hace return, lo cual significa que cuando el código continúa por aquí sabemos que el raster está aquí. Eso significa que lo utilizo para sincronizarme con el raster, de modo que lo siguiente que yo haga va a ir siempre después de que el raster llegue a una posición determinada. Y así, en cierto modo trato de evitar los parpadeos, aunque en este ejemplo, como veréis, y si os fijáis, hay una zona de pantalla donde igualmente hay parpadeos porque yo tardo mucho tiempo en hacer mis operaciones por la forma en que las he organizado. Si os fijáis bien, lo veréis, que hay zonas donde parpadea un poco. ¿Vale? Investigaremos un poco más y tenéis vídeos donde se explican esto con más detalle, ¿vale? Pero la cuestión es esa. Yo esto lo utilizo como método de sincronización con la pantalla. Y si esa sincronización yo la hago bien y la hago calculada para dibujar, puedo evitar los parpadeos. Bien sea dibujando sincronizado o bien sea utilizando un doble buffer o similar técnica. Esto es el bucle principal, que es lo que hace mover las dos entidades. Ahora, la parte de las entidades, que son las funciones, aquí tenéis el Entity Draw, y el Entity Draw lo que hace es llamar a una función GetScreenPointer y esta función de cpctlera lo que hace es a partir de unas coordenadas xy en bytes de la pantalla, que yo se las pongo aquí, aquí le pongo la x y la y, y ahora os enseñaré qué es esto. La x y la y de la Entity van en el registro b y en el registro c, en de tengo que poner la dirección donde empieza la memoria de vídeo sobre la que quiero calcular las coordenadas y esto sirve para calcular las coordenadas en la memoria principal de vídeo, en un buffer secundario o incluso en condiciones de scroll de la pantalla, por eso tengo que poner la dirección de inicio, coordenadas xy, llamo y cuando vuelva de esta función en el registro hl tengo la posición de memoria de vídeo donde yo tengo que escribir mi sprite o mi caja en este caso, que corresponde a las coordenadas xy que he puesto aquí. A continuación lo único que hago es llamar a draw solid box, que eso me dibuja una caja de un color y el draw solid box lleva un ancho, un alto y un color y esta instrucción de aquí lo que hace es intercambiarme los registros de e y hl porque esto me devuelve el registro en hl, la dirección de memoria y esta función lo necesita en de e, así que hago esta instrucción que cambia ambos y ya tengo en de e lo que tenía en hl. Esto es el draw, un draw muy sencillo y ojo muy mejorable porque una de las cosas es que este cálculo de aquí no tengo por qué hacerlo todo el tiempo y eso ya lo veremos después, pero bueno de momento está puesto así, tampoco es prioritario. Me interesa que sepáis qué es esto, eso de ahí, el registro ix es un registro muy particular. Si nos vamos a esta web que deberíais conocer ya, ¿conocéis esta web? tlr home barra table, aquí tenemos todas las instrucciones del cpc, en este caso del z80 de su procesador, estas son las instrucciones básicas, instrucciones básicas que además todas estas instrucciones son compartidas con todos los procesadores de la familia 8080, en concreto es lo que hace que mucha gente crea que el procesador de la gameboy es un z80 cuando no lo es, el procesador de la gameboy es un sharp rl algo, no recuerdo la referencia y es un clon del 8080 y por tanto estas instrucciones de aquí son compartidas, son las mismas en el 8080, en el z80 y en el sharp de la gameboy, así que muchas de las cosas que estáis haciendo os valen para gameboy, pero esto que vais a ver ahora en particular no y es una de las llamémosle desventajas de la gameboy, esto de aquí. Instrucciones con el registro ix, la gameboy no tiene registro ix, no tiene registro ii, que son dos registros que funcionan exactamente igual en el z80 y podemos usar los dos de la misma manera. Son registros de 16 bits que nos permiten apuntar a memoria y en particular apuntar a una posición y sin tocar ese registro obtener datos de esa posición, las 128 anteriores y las 127 siguientes. ¿Por qué? Porque aquí hay unas instrucciones como estas que veis aquí, de esta columna, las rojas no, estas de aquí en particular, que lo que dicen es, voy a fijarme en esta, ld, registro b, coma, ix más asterisco. Esto significa que yo cargo en el registro b un valor que está en la memoria en la posición al que apunta ix más un valor aleatorio, en concreto un valor que es de 8 bits y eso es lo que me permite sumarle hasta más 127 y hasta menos 128. De modo que yo puedo decir, si tengo el registro ix apuntando a la posición 1000, imaginemos que está en la posición 1000 y que ahí tengo una estructura de datos en la que en la posición 1000 tengo la variable que da la coordenada x, en la 1001 la coordenada y, en la 1002 el ancho, en la 1003 el alto, pues ¿qué hago? Esto de aquí en realidad es una constante y es un número. Esto es el equivalente a haber puesto aquí, a ver si lo puedo poner, si me deja, un 1 y un 2 y en esta sintaxis esto significa carga en c aquello que haya en ix más 1, en ix más 2. Y si yo pongo menos 1 y menos 2, pues lo que hay en ix menos 1 y ix menos 2. De modo que yo tengo ix apuntando al principio de mis datos, de mi bloque de datos y sin tocar el registro puedo coger lo que hay más 1, lo que hay en más 2, lo que hay en más 3 y puedo acceder a todos mis datos cargándolos en registros y operando con ellos. Por eso utilizo particularmente estos registros. ¿Por qué estos registros son los únicos en el Z80 que pueden hacer eso? En vez de hacerlo con estos registros podría usar HL, por ejemplo, y entonces cargar con HL en cualquiera de mis registros, pero entonces yo tendría que hacer cargar de HL y luego mover HL de sitio, hacerle un inc o hacerle un add a HL para que HL apuntase a otro sitio. Eso en Game Boy no tengo más remedio que hacerlo. Porque en Game Boy no hay registro ix, no hay registro ii y por tanto tengo que usar HL y entonces tengo que ir, cojo un dato, incremento HL, cojo otro dato, incremento HL, cojo otro dato, incremento HL. No es que sea muy malo a priori como diferencia en cuanto a programación, pero tiene un problema y el problema es que no podemos hacer esto que veis aquí. Esto va más allá del simple hecho de que yo he puesto EX y EI y esos son constantes que las he definido aquí arriba. Son simplemente constantes. EX vale 0, EI vale 1, EVX vale 2 y con estas constantes lo que estoy definiendo es las posiciones o lo que es lo mismo, los offsets, los desplazamientos de los datos que hay en mi estructura de datos. El primer dato en mi estructura, el dato 0 es la X, el dato 1 es la Y, el dato 2 es VX y así tengo definidas las posiciones de mis datos y puedo ponerlo en el registro ix. La ventaja es que si yo ahora decido en mi estructura, que la veis aquí arriba, y ahora os explicaré esto lo que significa, si yo decido en mi estructura que quiero añadir en medio dos campos, yo aquí tengo una VX y una VY y ahora resulta que necesito además de velocidad aceleración. Y claro, el sitio ideal para colocar mi aceleración es justo debajo de VX y VY haciendo espacio con las otras dos, pero es que si hago eso, este ancho que ahora mismo está en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 4, no 5, vale, este ancho que está en la posición 4, si yo ahora meto 2, pasa de la posición 4 a la posición 6, porque le meto dos datos. Si yo lo tenía todo con, coge un dato, inc.hl, coge otro dato, inc.hl, coge otro dato, inc.hl, los estoy cogiendo de la posición 4. Todos los lugares en mi código donde eso esté, voy a tener que añadirles, inc.hl y modificarlos, tengo que modificar todo el código si cambio la estructura de datos. Todo el código. Esto nunca os había pasado, porque esto lo hace C automáticamente. Nosotros en C le decimos, mi estructura tiene este aspecto, y si llego mañana y digo, bueno, voy a meterle dos cosas más a la estructura, lo que ocurre es que cuando vuelvo a compilar, el compilador vuelve a generar el código ensamblador a partir del nuevo código C, y en ese nuevo código ensamblador mete dos datos y cambia todo el código de todas las demás funciones. Pero si no tengo eso, lo tengo que cambiar yo. Y eso es lo que me va a ayudar el registro ix, porque si yo ahora defino estos desplazamientos, quiero meter uno en medio, solo tengo que cambiar estos valores, y todos los sitios donde uso estas constantes están actualizados automáticamente. Así que aquí, por ejemplo, que tengo funciones que acceden a la x, la y y la vx, como esta que es move, y que simplemente es para actualizar las posiciones, si yo la x la cambio de sitio y en vez de estar en el 0 está en el 2, y actualizo la constante, todos los sitios donde uso la constante están automáticamente actualizados y el código no hay que tocarlo. Y así puedo jugar con mis estructuras, utilizando los registros ix e y. Hay que decir que esto no es todo maravilla, esto es genial para programar, es súper útil para hacer nuestro código y tiene un ligero inconveniente. hl es un poco más rápido, y x es un poco más lento, pero esa lentitud viene a cambio de flexibilidad. Bueno, ahora que ya sabéis lo que significa esto, ¿vale?, que estoy accediendo a campos de una estructura, os voy a enseñar cómo va la estructura. Como ya sabéis, el programa ensamblador que yo utilizo, yo le paso este código y él genera código máquina. En realidad no genera código máquina de una sola pasada, hace varias, pero termina generando código máquina, termina generando el binario. ¿Y cómo lo hace? Yo pongo aquí código ensamblador y él va pasando línea por línea, y cada vez que yo he puesto una orden en ensamblador, la traduce y genera los bytes adecuados de código máquina en esa posición. Imaginemos que yo soy el ensamblador, y me vengo aquí, por ejemplo, y es lo primero que empiezo a traducir, y me veo un ld de tal. O imaginemos que traduzco, por ejemplo, en vez de ld de algo que es más fácil para todos, ld a, 5. ¿Que alguien me diga ld a, 5 cómo se traduce? ¿En código máquina? ld a, 5. 3e, 3e, 0, 5. ¿No? Pues es tan sencillo, si aquí pusiera ld a, 5, cuando el ensamblador llega aquí, esto es la primera instrucción que tengo que traducir de todo este fichero, ese estará en la primera posición de memoria, de momento pongo la que es la posición 0, luego ya actualizaré, y ahí en la posición 0 genero el byte 3e, en la posición 1 el byte 0, 5. Sigo a la siguiente, siguiente byte, siguiente byte, y los voy añadiendo en esas posiciones en el binario, es ir generando bytes. Tal cual. Cada uno en una posición nueva con respecto a la anterior. De hecho eso se hace por separado con cada fichero que generéis, y todos se les da la dirección 0. Y luego viene el linker, y el linker es el que dice, este fichero está traducido en bytes, lo voy a poner en la 4000, de modo que como todo lo que hay en ese fichero estaba relativo a la posición 0, lo parcheo para que esté relativo a la 4000, y ya está. Y eso lo hace con todos los ficheros, los junta, y ya tengo el binario. Ese es el proceso. Como ese es el proceso, y es pongo código, y se traduce a código máquina, yo puedo además de poner código decirle, oye, en vez de traducirme a código máquina un código, méteme directamente un byte que yo quiera. En la posición que viene, méteme el byte que yo quiera, eso lo hace la directiva .db. Yo pongo .db, 0, 0, y en esa posición del binario me mete un 0. De modo que cuando yo quiero utilizar espacio en memoria para variables, para guardar datos, pues pongo un db y otro db, y entonces meto dos bytes en el binario en una posición concreta, ni más ni menos. Así que yo normalmente cuando quiero una variable, lo que hago es algo así. Imaginemos que quiero una x, pues creo una etiqueta para saber cuál es esa posición de memoria, y pongo .db, la 0, 5, por ejemplo, y si quiero que sea hexadecimal, 0x, 0, 5, que es como se pone aquí. Una y, .db, 0x, 0a, por ejemplo, para que sea 10. Y ya tengo dos bytes que se van a generar en esta posición de memoria, la posición x y la posición y, de modo que yo ya puedo hacer el ed de lo que haya en la posición x, el ed de lo que haya en la posición y, escribir en ellas, y tengo dos variables que van a estar en mi binario, y por tanto cuando el binario se cargue a memoria, van a ser dos posiciones de memoria para guardar mis valores. ¿De acuerdo? Esto, lo he metido aquí, encapsulado en una cosa que se llama macro. Normalmente tendríamos que hacerlo así, pero si yo lo que voy a hacer es generar 500 individuos, y cada individuo tiene una posición x y una posición y, por ejemplo, imaginemos que esto es el señor hero x, hero y, y a continuación digo, pues ahora necesito un enemigo, y hago en mi x, en mi, y ya tengo cuatro bytes, dos para mi hero, dos para mi enemy. Si esto tengo que hacerlo 100 veces, pues se me va a hacer un poco largo, lo voy a hacer un rato de ir escribiendo, de ir poniendo, además luego si tengo que cambiar algo, va a ser un problema, porque imaginemos que yo he hecho esto 100 veces, y hoy había que poner una zeta también, vaya, hay que añadir 100 zetas a todos. Esto es un problema, para automatizar el hecho de que se genere código, tenemos una cosa llamada macros, que es lo que hay aquí debajo. Una macro no es más que una definición que dice, donde yo te ponga el nombre de esta macro, antes de empezar a ensamblar, tú quitas eso y lo sustituyes por lo que hay adentro de la macro. Así que es lo mismo que decir, bueno, si voy a generar 100 de estos, la estructura la pongo aquí en una macro, y cada vez que yo llame a la macro, eso se va a producir antes de ensamblar, y se va a generar lo mismo que si yo hubiera escrito esto a mano. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces esta macro, lo que me genera es una etiqueta, como veis aquí, y me genera 5, 6, 7 bytes en memoria, que son cada uno para un valor que necesito. La x, la y, vx, vi, ancho, alto y color. 7 bytes consecutivos. Cuando yo pongo esa macro en el código, esto solo es la declaración de la macro, cuando yo la uso, aquí pongo define entity, hero data, en este punto del código es donde esto se sustituye por lo que hay allí, y queda como yo lo había escrito antes, mi etiqueta, mis valores, eso se compila, se ensambla después, y todos esos valores terminan en el binario. La macro tiene además la flexibilidad de que le puedo poner parámetros, como veis aquí, pongo parámetros separados por una coma, y esos parámetros yo los pongo aquí, y lo que alguien me escriba aquí cuando llame a la macro, se sustituye aquí, así que puedo ponerle distintos valores a mis entidades, que es lo que estoy haciendo aquí. Como veis aquí he hecho define entity, hero data, y le pongo los valores, enemy data, y le pongo los valores, y eso me genera 7 bytes para uno, 7 bytes para otro, que luego se traducen. De hecho esto cuando ensamblo, hay un fichero, hay un fichero aquí, que lo vamos a ver, el main.lst, que es la traducción del main, lo voy a abrir, vamos a ver la traducción del main, la traducción es muy larga, y es muy larga porque lo primero que había en el main era include cpctelera.h.s, include, que ya me habréis oído decirlo, lo que hace es coger el fichero cpctelera.h.s, y lo copia aquí dentro, de modo que todo ese fichero está copiado ahí, y todos los include que tiene ese fichero también, y son todo esto. Hubo un montón de cosas. Ese montón de cosas, en realidad no son más que macros y definiciones, y declaraciones, perdón, que no generan nada de código, sino que simplemente declaran cosas que podemos usar. Y cuando llegamos a nuestro main, a ver si llego, veréis que aquí es donde está define entity, hero data, no sé cuántos, no sé quintos, todos los valores que he puesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso se ha transformado en hero data, punto db 0x14, punto db 0x01, 0x01, esto es el código fuente que él ha terminado traduciendo, ¿vale? Ha sustituido esto por esto, lo ha traducido, y la traducción está aquí. Aquí veis la traducción en binario, posición 0 de la memoria, 14, 21, esto es lo que va al binario, posición 2 de la memoria, porque ya he metido 2 bytes, 0, 1, 0, 1, esto y esto. Tal cual lo traduce. Lo mismo que si sigo más abajo, veréis que está el enemy data, y si sigo un poco más, a continuación, todo eso de ahí arriba me ha ocupado 0e bytes, ¿cuántos bytes son 0e? ¿Cuántos bytes son 0e? 14. 14 bytes es lo que me ha ocupado, y además es fácil, 7 y 7, que es lo que ocupan las dos estructuras. Así que, en el siguiente byte, el byte 14, porque me ha ocupado del 0 al 13, en el byte 14, tengo esta instrucción de aquí, que es ld, d, 0x00, con lo cual, 1100c0, y ya está traduciendo, ¿vale? Eso es lo que se termina generando en el binario. Así que todo esto, que hemos creado aquí, nos sirve, para poder ir definiendo las estructuras, que luego utilizamos, en este, pequeño jueguecito que habéis visto, en estas pequeñas cosas, para que se muevan. Meto los datos, los estructuro, y accedo a ellos, a través del registro, y x. De modo que todas las funciones, entity, las que yo, marco como ent subrayado, son como si fuera una clase, entity, de la que yo siempre espero recibir, en el registro y x, el puntero a los datos que voy a usar. Y si uso los datos de enemy, o uso los datos de hero, lo hago con el mismo código, pero hace distintas cosas, exactamente igual que si fuera c++. Ya hemos visto como dibuja, para borrar, hacemos una cosa, interesante. Esto que hacemos para borrar, es reutilizar la función de dibujar. Borrar, en este caso, es dibujar otro cuadradito encima, pero del color del fondo, que es 00. ¿Qué hacemos? Para poder dibujar, y usando la función de dibujar, que utiliza el color que yo tengo almacenado, dentro de mi estructura de datos, lo que hago es sustituir ese color por cero, llamar a dibujar, y luego restaurarlo, a lo que tenía antes. Para poder restaurarlo, primero me tengo que guardar, lo que hay en ese color. ¿Cómo lo hago? Leo en el registro a, lo que hay en el color, al que está apuntando ahora mismo y x. Lo guardo en a. Pero el registro a, no me vale para guardarlo, porque cuando llame a esta función, esa función se carga el registro a. Así que ¿qué hago? Utilizo esta instrucción de aquí, que lo que hace es intercambiar el par de registros a. F con el par de registros a. F prima. Si os habéis fijado, el Z80 tiene dos juegos completos de registros, pero los juegos alternativos de registros, no se pueden acceder directamente, lo único que se puede hacer es intercambiarlos con el juego normal. Y eso lo hace esta instrucción, intercambio a. a.f y a.f prima, de modo que en a.f prima me quedo con el valor que acabo de querer guardar. Llamo después a la función, pero antes pongo en el color el 0, que es para que me pinte el 0, llamo a la entity draw y eso me pinta todo de color fondo, borrando lo que hubiera antes. Vuelvo a intercambiar los registros, a.f prima y a.f, para recuperar el valor que he guardado, y lo vuelvo a escribir en el color. Así reutilizo la función de dibujar para borrar, en este caso, sin tener que hacer lo que habríamos hecho muy a menudo, que es coger todo este cacho de código, copiarlo, pegarlo, y sustituir el color por un 0, repitiendo un montón de bytes de código, y además generando un problema peor. El problema peor que generamos aquí no es sólo el hecho de que repitamos mucho código y nos ocupe espacio. El problema peor es que cuando repetimos cachos de código que hacen lo mismo, dividimos responsabilidades. Me explico. El código debería estar asociado a una responsabilidad. Si un código es responsable de hacer una cosa, si lo dividimos, va a ocurrir que distintos hechos en el juego, que deben ser tratados de la misma manera, y por tanto por el mismo código, van a ser tratados por piezas de código distintas, pero que son casi iguales. Eso significa que en algún momento si hay que cambiar ese comportamiento, hay que añadir algo, hay que hacer que haga una cosa distinta, podemos acabar yendo al código y cambiando una de esas piezas de código, pero dejándolas de más. A lo mejor tenemos una pieza de código que hace la mayoría de esos cambios, y otras piezas que sólo van a veces, aunque tienen el mismo trozo de código. Cambiamos la que hace la mayoría, probamos, ya funciona y lo dejamos. Y luego, en ciertos casos, que es cuando el código que hemos replicado entra en acción y no está cambiado, no hace lo nuevo que acabamos de meter. Porque el problema de copiar el código y no reutilizar, no es sólo eso, sino que hemos dividido las responsabilidades. ¿Vale? Tenerlo en cuenta cuando repliquéis código. Bien, visto esto, sólo nos queda ver lo que hace EntityMove, que EntityMove es muy fácil, como veis, EntityMove coge lo que hay en el valor de x que tiene nuestra entidad, al que está apuntando yx, le añade vx, que es la velocidad, y lo sobrescribe. Sumo vx a x, lo guardo. Sumo vi a y y lo guardo. Y vuelvo. Ya está, con esto tengo ahora mismo un pequeño mini jueguecillo. Entidades. Tengo dos, puedo crear más, sólo tengo que hacer Define Entity, Define Entity, y hacer las correspondientes llamadas y ya tengo entidades que se mueven.